Bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Team Racing Vamos a continuar Estamos en el episodio número 6, si no me equivoco Y lo que vamos a hacer es ir a la siguiente zona Que... por lo que nos marcan Está por aquí, ¿no? Sí, parece que está por aquí A ver, a ver, a ver Vale, que hay un camino por aquí, vale, vale, vale Este es el camino, vale, sí, sí, sí Por aquí es, aquí es donde se abrió y este es el castillo de Cortex Básicamente, ¿no? Vale, todavía Todavía es como si estuviésemos en esta zona Ahora ya estamos en la nueva zona Y, bueno, pues si no es el castillo de Cortex Pues algo muy parecido, ¿no? De hecho hay un circuito que es el castillo de Cortex Supongo que es también Esta zona se llamará así también, no lo sé Tenemos los laboratorios en Jim, tenemos el castillo de Cortex La pista Zeppelin Y la estación de Oxide Ojo, la estación de Oxide ya... Va siendo el final, ¿no? Supongo Vamos a acercarme al final, de hecho yo creo que hay cuatro zonas Y que después de eso nos enfrentaremos a Nitros Oxide Vale, tenemos a Pinkstripe Como jefe Y los jardines Nitro como escenario especial Vamos a llamarlo así Vale, tenemos dos posibles carreras No, ahora mismo no me interesa guardar la partida Eh... Es por abajo, ¿no? Vale, sí, es por aquí abajo Y aquí tenemos la primera, vale Pues vamos a ir a esta primera ¿Qué son los laboratorios en Jim? Pues vale Vamos a los laboratorios Tenemos a Crash Mofeta ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Crash Mofeta Laboratorios en Jim Aquí Si no me equivoco, he corrido Aquí si no me equivoco, he corrido Y bueno, pues... Pues eso Pues aquí estamos Sin más Laboratorios en Jim Deberíamos ganar la carrera Tío Aquí, aquí Y me suena Si es el que yo pienso que es Eh... Deberíamos ganar sin problemas Vale, es este No, no era el que pensaba Pero bueno También he corrido aquí He corrido aquí Y bueno, es un circuito Que no se me da mal No se me da mal, la verdad Vamos allá Vamos a ver si ganamos esta carrera ¿Quién serán los personajes pesados De esta carrera? No lo sé Lo veremos en unos segundos Vale Polar empieza fuerte También lo hace en Jim Vale, me quitan esos Esos Wumpas No hay ningún problema Dejadme coger un objeto Gracias ¿Qué tenemos? TNT Vale, vamos a tirarla aquí A ver si se la come alguien ¡Eh! Vale No, me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado Pensaba que esto era más cerrado Eh... No Me he equivocado, me he equivocado Bueno, no pasa nada, eh Estamos en la primera vuelta ¿A dónde se puede remontar? Vale, aunque ya me tenga Alguna ventaja importante Se puede remontar Y ese objeto es El asco Básicamente Es el asco Hecho objeto Sobre todo cuando vas primero Eh... Vamos a ver ¿Puedo pillar? Sí, puedo pillar Perfecto Eh... Hola, ¿qué tal? Vale Tenemos aquí A Aku Aku Que por supuesto Lo vamos a activar ¿Vale? Ahí vamos a toda hostia ¡Buf! ¡No! ¡Buf! ¡Madre mía! Vale, terceros Vale, terceros, eh Está... Está bastante bien esto Otra vez se han llevado los Gumpas, tío No hay muchos Gumpas en este circuito Y si se los llevan Pues nos metemos en problemas Porque los Gumpas son 100% claves, eh Ahí había uno Ahí había uno, pero... Como que no he podido pillarlo Eh... Vale Quería tirar las bombas para Pillar un objeto Y no ha sido posible Para... Sí, para pillar otro objeto Y no ha sido posible Vale, bingo Creo que no me da tiempo, eh ¡Buf! Sí, sí me ha dado tiempo Sí me ha dado tiempo Pero el maldito del límite, eh No me lo puedo creer Me ha puesto la botella Justo en el salto, tío Me ha puesto la botella Justo en el salto Y ahora me van con un misil Pues mira Parecía que se venía la remontada Pero... Se complica ahora un poco El tema remontada, eh ¡No, tío! Pensaba que iba con la velocidad suficiente Como para saltar eso Vale, cuando decía antes Que no había problemas Igual ahora... Sí hay problemas Igual ahora sí hay problemas Porque me he puesto cuarto Sí Antes iba tercero Que tampoco iba Mucho más alto, ¿no? Pero... Iba... Iba mucho más cerca Iba mucho más cerca del primero Vale Me pongo tercero Pero es que mirad Por dónde va Polaris Por dónde va Dingotai Necesitamos un objeto de estos Que golpee al primero, eh Una poción no, tío Una poción no No es una poción Lo que necesitamos, tío Joder Me está pasando todo el mundo ¿Qué pasa aquí? No sé qué está pasando aquí Pero me está pasando todo el mundo Eh... Hola, ¿dónde estáis primeros? Yo creo que no los alcanzo ya Ni de coña No, no los voy a alcanzar Ni de coña A no ser que tienen un objeto Para el primero Que no parece que vaya a llegar Bueno, pues... Nada, pues voy a acabar En tercero Si nada cambia No, nada Nada cambia Acabo a cuatro segundos Eh... Bueno, ahí veis las vueltas Joder Me pica muchísimo al abrir Ahí veis las vueltas 1-0-5 la primera 1-0-8 la segunda Ha sido bastante mala 1-0-1 la tercera La mejor de las tres vueltas, ¿no? Eh... Tenemos que reintentar Tenemos que reintentar Pero va a estar pesado Polar Va a estar pesado Dingodai Ya sabemos quiénes son Los personajes pesados de la carrera Ahora Eh... Se trata de ganarles ¿Lo conseguiremos? No lo sé Vamos a por ello Es clave coger estas Wumpas, tío Que me las vuelve a quitar El Polar este, tío Polar Eh... Me estás tocando los huevos, eh No, no Es así Me estás tocando los huevos Vale, creo que es la primera vez Que cojo bien esa curva Vale, ya está Le damos a Dingodai Venga, tengo a Dingodai Que se me va quedando atrás Estoy cuarto Pero no hay que preocuparse Porque aquí Los personajes pesados Son siempre los mismos Se ha salido a Polar Se ha salido a Polar Lo que se joda Los personajes pesados Suelen ser los mismos, ¿vale? El que ha pesado una carrera Ha pesado cuatro carreras Si no te sales, evidentemente Entonces aquí Aunque Coco esté aquí ahora Lo más normal es que Coco No llegue a nada Eh... Por cierto Estoy segundo Me golpean Me pongo sexto Es que Está súper igualado Esta mierda Vale Vamos Oye, tío ¿En serio? ¿En serio? Me ha dado con la bomba, tío De esa forma Vale Ahí está Pilla objeto Vale Vale, estoy cuarto Eh... Estaba mirando el objeto Estaba mirando el objeto Que me tocaba Y me tiran una botella Y me tiran una botella delante, tío Me parece increíble Me parece increíble Eh... Tengo un nitro Voy a tirarlo ahí Es que no Un nitro Estoy último, eh Estoy último He querido cerrar mucho Para no chocarme con la botella Y al final lo que he hecho Ha sido salirme Eh... Qué desastre No voy a ganar ahora tampoco No voy a ganar ahora tampoco Madre mía Me tocan tres misiles Qué bueno Algo haré con los misiles Pero bueno Poco Realmente poco Me tiran una TNT en la cara Bueno Después me he salido yo Es una realidad Pero me he tirado una TNT en la cara Voy a quedar Voy a quedar mal No... Es que ni me voy a acercar, eh Ni me voy a acercar Eh... Hola ¿Por qué me das un escudo, tío? Dame otra cosa, ¿no? Dame otra cosa, tío Me vas a dar un escudo yendo sexto, tío ¿Para qué quiero yo un escudo yendo sexto? Tiene unas cosas de juego Curiosas Vamos a dejarlo en curioso Estando... Eh... Mira Este circuito no es como el de las minas Que me costaba Porque, oye Porque no era un circuito fácil No tenía algunas curvas cerradas Eh... No, no Este circuito Si no he ganado Si no he ganado Es por lo que no he ganado Es que... Es que ya va a ganar Es que ya va a ganar Y mira dónde estoy yo Voy a quedar último, eh En fin Eh... Mira No voy a quedar último Porque se han... Se han puesto ahí a meterse Porque me ha salido a cuacu Pero me parece lamentable, tío Que haya quedado sexto Que haya quedado sexto Eh... Nada, pues Como siempre Dos intentos Y el ganador Espero que sea el siguiente No. Gracias por ver el video. 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 Ahí está. Cortex acabado segundo. Enjin tercero. Cortex que casi me la lía. Casi me la lía porque me ha golpeado en la última vuelta. Y al final me ha ayudado. Vale, sí, ahí tenemos el trofeo Nuevas ruedas, ruedas del equipo Oxide Vale, no me interesa No me interesa, sí, ese tono verde Y aquí tenemos la segunda ¿Cómo? Vale, 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 sí, sí, sí Pero este no está activo El que está activo, que está abajo Hola, voy perdido ¿Cómo voy hacia el circuito que sí está abierto? ¿Por arriba? Pero por arriba no se puede ir a ningún sitio Hola, estoy perdido ¿Será por aquí? No sé ni a dónde estoy yendo Vale, aquí es, ¿no? Sí, aquí es Vale, Castillo de Cortex Me he rayado muchísimo, tío No sabía dónde era Vale, Castillo de Cortex Castillo de Cortex Voy a fijarme en el nombre de la zona esta Porque no me he fijado antes Supongo que será Castillo de Cortex Creo que voy a ser el circuito Castillo de Cortex En la zona Castillo de Cortex Porque es que si no, ¿en qué nombre lo vas a poner en la zona? A ver si es claramente Castillo de Cortex Voy a dejar de decir Castillo de Cortex Sí, creo que sería lo mejor Hola Tiempos de carga infinitos Tiempos de carga infinitos Voy a ver, agua Ciudadela se llama esto Pues no sé por qué se llama Ciudadela Si es el Castillo de Cortex Vale Vamos al Castillo de Cortex Vamos al circuito Castillo de Cortex En la zona Ciudadela Vale Claves del circuito No sé, tener suerte Tener suerte y no salirse en esa curva Bueno, las arañas Las arañas también son bastante claves En este circuito Las arañas y las curvas que son más cerradas de lo que parecen Las curvas Parecen así muy abiertas No lo son Vale, sí, Tiny lo que tú digas Vale, se ha tocado uno conmigo Llevado el escudo activo Vale Y ahí ya está Bien Joder, he usado la... El turbo El acelerón A ver si he esquivado el misil Pero no Y además he perdido el acelerón Me parece perfecto Vale, por ahí hay un... Un atajo Sí, por ahí hay un atajo Que quizá intento conseguir En la siguiente vuelta No lo sé Vale Dame, dame Dame, dame Estoy deseando que me des Estoy deseando que me des Vale Ahí está Entramos bien Entramos bien Pero Hay veces que tengo la sensación De que voy lentísimo, tío No sé si aquí ahora Si aquí habrá Un sistema de De aceleración, ¿no? Según la oposición No lo sé si ahora, tío Pero a mí hay veces que me da la sensación De que lo hay Porque, por ejemplo, ahora No ¿Sabes lo que pasa? Que me pica muchísimo la nariz, tío ¿Por qué me pica tanto la nariz? Mi intención era subir por ahí Que es el atajo Claro, esa era la intención Pero parece que tienes que ir rápido Para ir por ahí Vale, la cosa es que hemos perdido La primera posición Y que Pura, que es un personaje Poco rápido Se ha puesto en la primera posición Muy sobradamente Y eso Bueno no es Ya os aviso Vale Tenemos ahora mismo En Jhin En segunda posición Apura En la primera Vale Y yo ahora mismo Lo que necesito Lo que necesito Lo primero es no chocarme Y lo segundo son misiles Dame algo Dame algo Dame un misil Dame Joder, no he cogido objetos Si no cojo objetos No puedo pillar misiles Oye En Jhin y Pura Se podrían atacar entre ellos Digo yo Digo yo, eh Y aquí Pues no tengo claro Cómo se sube por ahí Supongo que tienes que venir A toda, hostia Porque si no No llegas Vale Última oportunidad De ganar la carrera Si no me toca algo aquí Nos vamos a tomar por culo Y nos vamos a ir A tomar por culo Anda, mira Me había puesto segundo Me había puesto segundo No sé dónde Ha caído Pura Joder, ha acabado Cinco segundos No sé qué le ha pasado Pero vamos Ha acabado fatal Oye Oye, tío Lo de mi nariz Es un canteo Buf Madre mía, tío Os juro que yo no me meto nada, tío Pero No sé Tengo un picor por la nariz Eh, la nariz Vale Nuevo intento El segundo El segundo Vale He pasado de la Wumpa Pensando que ya tenía No, no tengo No tengo Y no tendría que haber pasado Va, tío Joder No he equivocado del nitro Muy bien No he cogido ese turbo Esa curva, tío No me gusta nada Vale He conseguido golpear a Enjin Que Enjin parece que va a ser Uno de los pesados Uno de los pesados de esta carrera Va a ser Enjin Y puro va a ser otro Vale Aquí No he conseguido Saber cómo se puede Llegar a subir por ahí Por ese atajo Que el atajo te quita bastante Pero tienes que tener Una velocidad Que no sé Yo de momento No soy capaz de De alcanzar La verdad ¿Por qué me he chocado? Pues no lo sé Vale Estoy liando uno Ahora mismo Con los botones Tío Vale Es mucho más fácil Entrar desde aquí Es mucho más fácil Entrar desde aquí Aunque a lo mejor No coja tanto turbo Creo que eso pierde menos tiempo Vale Ahí creo que he cogido bien Esa curva Y ahí Me he comido En nitro Porque no lo he activado Tiempo Ahora mismo El segundo es Enjin Vale Enjin está Un poco lejos No vamos a decir mucho No vamos a decir mucho Porque me vuelvo a caer En la misma esquina De antes de mierda Tío Y todo por querer Madre mía Primero me caigo En la esquinita De mierda Luego me No, no, no Tío No, no, no Luego me golpean Con un misil El misil me deja Contra la pared Y ahora me golpean Con otro misil Vale Se nos ha ido a la mierda La carrera Vale La carrera estaba ganada Y ahora se nos ha ido A la mierda Se nos ha ido A la mierda Pero por completo Y me tiró una botella Perfecta Ahora a polar Polar El oso Más pesado De todo el juego Influye que también sea el único Sí, por supuesto Por supuesto que influye Mira No me lo puedo creer He ido directo al nid Tío Ya es que realmente Me ha pasado un poco igual Ha tirado ¿Qué es lo que ha tirado Para atrás, tío? ¿Qué ha tirado? ¿Un misil para atrás? ¿Eso qué es? ¿Eso es una nueva mecánica o algo? ¿Ha tirado un misil para atrás? ¿O qué ha tirado? ¿O una bomba? No, no sé ¿Ha tirado algo para atrás? Justo me ha dado Justo me ha dado, tío Ha tirado para atrás, tío Ha tirado para atrás Estando, pues Pues en una posición Bastante Lamentable Se me acaba justo cuando Tenía ahí la posibilidad De coger ese Ese atajo Me parece ridículo De verdad Me parece ridículo La forma de perder la carrera Bueno, ya no perder la carrera La forma de quedar Penúltimo Es que ha acabado penúltimo Es que he ido primero Me he caído yo solo Teniendo una Una ventaja interesante Me he caído yo solo Y me he golpeado Dos veces seguidas Una de ellas Dejándome contra el muro Lo que me ha hecho tener Que retroceder Os pongo el intento ganador Porque, madre mía Estas carreras ya Están cogiendo un nivel Peligroso La parte de la carrera Ya ha ¡Gracias! La parte de la carrera Dejársel Quedale La parte de la carrera No No Gracias por ver el video. 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 Pista Zeppelin Hostia, si aquí no he corrido Me suena de haberlo visto Me suena de haberlo visto, pero yo aquí no he corrido Vale, aquí tenemos a Pinkstripe Que es el jefe Así que entiendo que la carrera contra Pinkstripe será aquí Sí, tiene toda la pinta Vale, vamos Vamos a por esta carrerita ¿Quiénes serán los pesados de hoy? Tiny empieza con ganas Tiny empieza con ganas Eh, que me voy, tío Vale, vale, vale Ojo Me han quitado Sí, sí, sí Vaya tío, pero Hay un momento en el que ya no te deja de derrapar más Pero es que seguía ahí Seguía con el turbo activo en ese momento No sé por qué me han quitado el derrape Madre mía, madre mía, madre mía Llevo a una velocidad ahora mismo de la hostia Y no he pasado a nadie Está volviendo a la pista Porque se ha caído Tiene a un Kauka Y al tocarme con él Me golpeo yo ¿Por qué? Que sí que tiene a un Kauka Pero no me jodas Que está volviendo a la pista Que no es que lo tenga Que le haya tocado en una caja Me parece increíble Vale Hemos golpeado a algunos Con un Kauka Vale, estamos cuartos Estamos cuartos A ver, dentro de lo que cabe Mirad mal Después de cómo se ha liado ¿Estamos en la segunda vuelta? No, es la primera Joder, esta zona me había parecido Me había parecido parecida Valga la redundancia Estoy quinto Me ha pasado Dingo Dile Vale Tenemos bombas Tenemos bombas Vale, dejad de adelantarme Vale, hemos hecho ahí un 2x1 Hemos hecho ahí un 2x1 Que nos ha venido muy muy bien Eso sí No sé dónde está el primero Enjin Enjin va a ser espesado otra vez, tío Enjin va a ser espesado otra vez Ando, mira No sé si habéis visto esa zona de la derecha Por la que me acaba de adelantar uno Joder, he pillado tanta velocidad que me he caído Me ha adelantado pura por esa Oye, tío No puedo ir Segundo Bueno, tercero en ese momento Y que me caiga una vez Y ya me pasa aquí Todo el mundo Pero dejad de pasarme, tío Que son todos más rápidos que yo ¿Qué mierda pasa aquí? Me pasa como si nada Pilla Pilla, pero Pero pilla Si no es para caerte La ventaja que me han metido Es 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 Completamente brutal En fin Vale No sé si esa curva la ha cogido de la mejor manera Lo que sé es que no paran de pasarme, tío Me pasa todo el mundo A ver Que no he llevado a boompas hasta ahora Pero No sé, creo que Creo que pasarme todo el rato Pues Tampoco Tampoco, ¿no? Tampoco Me estás diciendo que todos llevan goompas Y ya no solo que todos llevan goompas Sino que Todos llevan Bastante goompas Para llevar Mucho más velocidad que yo Por suerte no he caído Por suerte no he caído Porque si hubiese caído ya ahí Pues ya me habría Que habría dado bastante Pero vamos Que estoy séptimo Que estoy séptimo Que me tenía una ventaja que flipa Así que me van a golpear otra vez He esquivado el misil ese No me preguntéis cómo A ver Vamos a activar a Bukauka A ver que Esto es a Kuwaku Pero vamos Que se ha entendido Puf Menos mal que no me he caído Menos mal que no me he caído Porque no voy a ganar ni de coña No voy a ganar ni de coña Porque me sacan una ventaja Completamente abismal Creo que Casi me da con la Con la bombita Madre mía Me he salvado ahí No me preguntéis cómo Pero vamos Que me he salvado para acabar cuarto No para ganar Y a 11 segundos A 11 segundos Es que hemos hecho 1.16 1.22 1.13 Tenemos que intentar hacer 3 veces 1.13 Así seguramente que nos acerquemos O quizá 1.13 No 1.14 1.15 Pero claro El 1.22 Pues como que No es demasiado bueno Si queremos ganar la carrera Vamos sobre este segundo intento Vamos a ver Enjin Enjin va a ser el pesado Vale Lo hemos visto ya antes Enjin va a ser el pesado Toma Y yo para empezar bien Pum Caída Pum Caída Vale Pillar los Wumpas Es bueno Pero no sé si Merece la pena Haberse caído Y ahora aquí Voy a meterme un impulso Porque es que estoy Yendo lentísimo Vale Eso de ir a la derecha Es ese salto Tío Es Uno de los saltos Uno de los primeros saltos El El que tengo que joder Ahí el atajo De hecho creo que es el Primer salto De la vuelta Ese salto Tengo que estar atento Tío Para intentar coger ese Ese camino alterno Que nos hace Recortar algo Mirad como me pasan todos Con una facilidad tremenda Vale Aquí he golpeado Aquí he golpeado Pero se recuperan Rapidísimo Tío Se recuperan Rapidísimo Tío Es un poco falso Vale Enjin se ha caído Enjin lo he pillado A lo de salto Cayendo Y se ha caído Ves que está aquí delante Vale Vale No han cogido Demasiado En la curva No Demasiado bien No han cogido la curva Vale Nosotros llevamos ya Algún pasatope Eso es importante Y me pica en la niña Eso es importante Eso es importante Porque es molesto Es molesto Y desconcentra Tío No me ataquéis más Iros a la mierda Tío Joder Ya he perdido Eh Vale Ya he perdido No Tío ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vamos No sé qué me ha dado No sé qué me ha dado Último Sé que era ahí el atajo Pero Sé que era ahí el atajo Pero es que de verdad Es que de verdad De cuarto a último Tío De cuarto a último Porque me han golpeado ¿Qué han sido dos veces? O tres No sé si han sido dos o tres La cosa es que me han jodido vivo Tío La cosa es que he llevado Diez goombas Y ahora llevo tres Eh Tío Los misiles Encima no van a ir bien No Los misiles no van a ir bien Los misiles no van a ir bien Y me van a golpear Todo el rato Todo el rato me van a golpear Tendría que haber dejado El tenete por ahí Voy a dejar el tenete por ahí A ver si Vamos a la última vuelta Tendría que Que ocurría un milagro Mirad donde ¿Dónde está el sexto? Mirad donde está el sexto Vale El reloj puede ser el milagro Al menos Para no acabar No Si ya no me salen bien Ni los derrapes Pues Olvídate ¿Sabes? Olvídate Tío Bueno Pues Mi objetivo ahora mismo Es no quedar último Estoy haciendo méritos Para quedar último Digo Estoy haciendo méritos Para quedar último 1.22 Decía antes en la vuelta 1.28 Ha sido mi segunda vuelta Pero es que claro Si es que Me ha golpeado Una cantidad de veces Y hace que Pues sea prácticamente imposible No hacer una vuelta De 1.28 Ahora en esta tercera vuelta En cambio Si hago 1.28 Pues es porque Me la he pegado Mil veces Me va a ganar Cortex Me va a ganar Cortex Porque lleva una velocidad Tremenda Bueno Pues se ha quedado último A 20 segundos Del primero Os pondré el intento ganador Si es que lo hay Si es que lo hay Porque yo no tengo claro Que vaya a ganar esta carrera La verdad No lo tengo nada claro No no tengo nada No tengo nada No Como no Porque lo tengo a ganar No hay Gracias por ver el video. 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 Vale. No he cogido. Pues eso me gusta. Trae para acá. Y vamos a ir tirando... Vamos a ir tirando misiles. No he... No he cogido... No he cogido... No he cogido... No he cogido... Vale. Estamos ahí... No he cogido... No he cogido... Vale. 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 No he cogido... Vamos... No he cogido... 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 Y Crash, que bueno, Crash ha tenido su participación ahí al principio, pero después quedó muy atrás. Por lo que tú digas, Pinkstripe, tenemos ahí el card del Equipo Oxide, card que no me interesa, y lo que me interesa es enfrentarme a Pinkstripe, pero eso no lo veremos en el día de hoy, lo veremos en el siguiente episodio, vale, este lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio, si es así podéis dejar un like, y me acabo de dar cuenta de que no habíamos visto a Crash, porque llora Crash. Adiós. Llenaré tu soledad